Hola, buenas tardes, Aler, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Me ves? Te veo, te veo bien. Bueno, bueno, pero venga, vamos a darle a esto. Buenas tardes, chicos, soy Daniel González Guarinos, llevo viviendo aquí en Argentina dos años y medio, bueno, yo he tenido la suerte de recorrer el país y bueno, con un par de amigos hemos decidido hacer un grupo de Facebook que se llama Quédate en Argentina viajando en moto con la intención de que seamos capaces de compartir eso que nos gusta tanto, que es viajar en moto y bueno, organizarlo bien, recomendar buenas rutas, buenos hoteles, buenos restaurantes y tenerlo todo preparado para cuando vamos a poder salir a rodar que todos creemos que va a ser pronto. Así que nada, una de las cosas que se me ha ocurrido de hacer ha sido pues eso, aprovechar la tecnología y con mis amigos viajeros argentinos hablar de nuestras rutas favoritas realmente. Entonces, hoy mismo he hablado con Aler y mi gran amigo de varios viajes ya por Argentina que hemos hecho juntos y planteárselo y me ha dicho que sí, aquí lo tengo delante, entonces vamos sin más a empezar a que Aler nos cuente la ruta de hoy. Así que Aler, buenas tardes de nuevo. Buenas, buenas tardes a todos. Mirá, uno recorre el país, va a los lugares clásicos y de repente te aparecen lugares sin conocer, objetivos que uno se queda para la próxima o repetir lugares donde uno ya ha ido. Este es acá en el norte, no sé si pueden ver, ahora voy a poner el mapa. ¿Pudiste ver, llegaste a ver el mapa? No, estoy viendo tu escritorio. ¿Mi escritorio? Sí. Mapa. Utiliza las teclas que te he dicho yo que son Alt y tabulador. Ahora. Ahí tienes el mapa. Tendría que estar el mapa ahí. No, pues vete arriba, vete arriba a las opciones de Zoom, a la pestaña de arriba, en Zoom. Y verás que te dice Nueva Función. Voy a empezar de vuelta, va de vuelta. Tanto. Ahí va. Ahí está. Ahí se ve. ¿Se ve el mapa? Perfectamente. Bueno. Esto es Sudamérica, Argentina. Acá en estos puntos que yo estoy marcando, es el norte de Argentina. Vamos a ir hasta la Quiaca. De a poco, nos vamos marcando. Este azul, para que uno tenga idea, es Salta. Todo esto vendría a ser el camino de la ruta panamericana, de Salta a la Quiaca. Si bien esta parte inicial es una parte divina que hay que conocer, es el camino de la cornisa entre Salta y Jujuy, el de la panamericana en realidad va por acá atrás. Este es un camino, como ven, es más trabado, es de un carril solo por una cornisa de un camino de selva muy, muy lindo, pero los autos no lo usan, van por acá. Bueno, la ruta 9 sigue para arriba, sigue hacia el norte, vas pasando por Jujuy, vas pasando por los lugares típicos que uno va conociendo, me voy a alejar un poco acá, esto es Purmamarca, por acá está Umahuaca, por acá está Lornocal, uno va a Iruya, y al límite con Bolivia está aquí la Quiaca. Este camino se originó en mis planes siempre, una vez que fuimos a Iruya, que es aquí, como uno puede ver, Iruya tiene un río que se va por acá, que es el río Iruya, se junta con el río Nazareno, y acá está Nazareno. Nuestra idea era llegar acá, como ven, entre esto y esto no debe haber ni 30, 40 kilómetros, pero cuando lo hicimos aquella vez no se podía, porque hay unas rocas del tamaño de un camión que no te dejan pasar, entonces siempre me quedé con la idea de ir a Nazareno, que hay que dar toda la vuelta por aquí, que son como 200 kilómetros, y luego de la Quiaca, hacer estos 120 kilómetros a Nazareno. Ale, no duerme en Nazareno. Sí. La Quiaca es famosa también, porque está ahí junto a la frontera ya, y además también creo que empieza la Ruta 40, y es una de las rutas míticas de los viajeros argentinos, hacer la Quiaca-Ushuaia. Claro, claro. Bueno, si vamos a hacer historia, historia debe haber un montón de escrito, pero la clásica es Ushuaia-La Quiaca en Argentina. Ajá. Es norte a sur. Muy bien. Efectivamente, claro, efectivamente La Quiaca es el límite con Bolivia, y estaba la Ruta 40, lo que pasa es que la Ruta 40 hoy no llega a La Quiaca, es la Ruta 9, que es esta, que es la Panamericana, que es toda asfaltada, y tiene estas dos que van para los costados, que es la 5, que va al oeste y al este, que te une a un pueblito que está por acá, que una vez fui también, que se llama Santa Catalina, y de Santa Catalina, que es aquí, es casi Chile esto, uno va buscando por estas rutas, y acá aparece la 40. Ajá. O sea que la 40 vieja vendría a ser esto, está ahí ya cerca de Chile, y luego se va mezclando con la Ruta Panamericana, por diferentes partes del país, o por trayectos también escondidos en la cordillera. La 40-40 de punta a punta, se esconde, aparece, se esconde, aparece, pero ya fue reemplazada en muchos camos. Bueno. Volvamos a La Quiaca. Acá está La Quiaca. Vamos a sacar. Estamos hablando de la frontera con Bolivia. Acá dice, acá, claro, acá dice, ves, Villazón La Quiaca. Esta línea blanca es el límite. Bolivia-Argentina. Si uno alguna vez, este, escuchó, ir a Ushuaia, del otro lado de Ushuaia, está el, el estrecho de Magallanes, no hay nada. En cambio acá, La Quiaca, del otro lado está Bolivia, que tiene la frontera internacional aquí, y como se puede ver, el lado boliviano es levemente más grande que el argentino, si bien, es prácticamente lo mismo, ¿no? Ah, la misma ciudad está dividida por la frontera, no lo sabía. No, no, no es la misma ciudad, sino que son dos ciudades divididas por la frontera, pero del lado boliviano es más grande. Ah, bueno, pero se llama Villazón también, estoy viendo aquí. Se llama Villazón. Sí, sí, sí. Bueno. ¿A qué altura está? A nivel cruzaz, a nivel cruzaz ya ves otro tipo de construcciones, se nota la diferencia entre un país y otro. ¿A qué altura estamos ahí, aquí acá? ¿A qué altitud? Y debe estar como a 3.000 y pico, creo, la aquí alta. 2.500, 3.000 está. La verdad que habría que averiguarlo bien eso, pero está alto. Bueno, genial. Bueno, acá está la Quiaca, se llega desde el sur por la 9, y la Quiaca tiene dos salidas, al oeste y al este. En mi caso, mi idea era ir a Nazareno, y acá vamos a agrandar el mapa, y acá está Nazareno. Hay dos localidades importantes, que son la Quiaca, Nazareno, y esta marquita que acá es Santa Victoria Oeste. que tiene una ruta que va por aquí, y Nazareno tiene una ruta que va por aquí. Vamos a marcar ahora diferentes puntos que están ahí, pero la verde, indicaciones de Nazareno. Acá está. Ese es el camino que vamos a hacer. Son 120 kilómetros. O sea que si uno va, y de vuelta, hay que calcular una autonomía más o menos de 240, 250. ¿Es ripio todo? Todo es ripio, sí. Todo es ripio, y tiene la particularidad que uno empieza a cierta altura, por acá, por acá, y llega ahí a Xavi. Esto es todo desértico, como podemos ver en las primeras fotos. Bueno, acá estamos en la Quiaca, camino a Nazareno. Y esto es el camino en sí, una antiplanicia típica. Desierto total, no hay árboles, pero hay arbustos todavía aquí, porque la altura no es tan elevada. Uno va disfrutando de estos paisajes, que es divino para mí conocer los desiertos. Encontrás estas lagunas secas que, mirá, si puedo hacer un zoom, ahí están los famosos guanacos de Ollamas, no sé cómo será exactamente esto. y el camino empieza a tomar altura. Ajá. Poco tránsito, me imagino, como siempre en Argentina. Yo, una de las cosas que estoy disfrutando mucho es de poder andar en moto por tantos kilómetros off-road, por ripio, sin tránsito. Es algo realmente a lo que no estaba acostumbrado y que al principio se me hizo raro y luego empecé a disfrutarlo y la verdad es que es para los que no somos de aquí de Argentina. En fin. Mucho más agradable siempre, ¿no? Andar en la moto, tú con tu Honda, como decís acá. No, acá la hice con la Suzuki, ¿eh? Ah, sí, con la Suzuki. Sí, con la Suzuki. No, acá tenés que calcular autonomía de nafta, sobre todo, porque olvídate de encontrar una estación de servicio, una gasolinera, como le dicen a ustedes seguramente, o siempre, o encontrar un paisano, un pueblo que te saque en agua de un barril o tenerlo justo encima. En la Quiaca hay gasolinera, ¿no? Hay estación de servicio. Sí, sí, en la Quiaca hay una cosa importante, hay muchos alojamientos. Después, este post lo voy a poner en el grupo, te voy a poner una foto, incluso en un lugar que voy a recomendar para dormir, que estuvo muy bien. Y hay un IPF muy grande, es todo, es otra cosa. Bueno, vas tomando este camino, esa foto que te mostré, llegás a un pueblito que se llama Xavi, ahí está, pero no sigo por Xavi, nos fuimos ahí hacia el sur, este vendría a ser esto, y vas bordeando acá lo que vendría a ser un río, un lecho, un río, que se llama ahí dice Río Castillo, bueno, son más o menos unos 100 kilómetros de este lecho bordeando este río. Acá pasas de este pueblo, todo es muy rudimentario esta parte que vas a conocer en estos lugares, y empieza a subir, acá se ve, ves por las curvas, se nota que el camino empieza a elevarse. Acá lo que prendo y apago es el camino que se va metiendo escondido, metiéndose en las montañas. Sí, sí. Y se va metiendo, se va metiendo, y en un momento cruzas una altura tal por acá, más o menos, que son como 4.700, creo que lo tengo marcado. A ver, esto vendría a ser parte de ese camino, esta es parte del camino, por encima de las nubes, por ahí, y acá está 4.500, ves, estábamos ahí a más o menos eran las 11, 11 y media, calculando llegar al mediodía, este es el mismo camino, acá, mirá, ya estamos 4.750, ya es bastante importante. Se está poniendo seria la cosa. Sí, sí, ahí se ve en el mapa, se ve, en el mapa de GPS se ve las curvas, bueno, y vas llegando, vas llegando, vas llegando, hasta que en un momento llegás a las nubes. Ajá, sí, la seguiste. Es un camino, ahí está, justo debajo de estas nubes está la ciudad, es lo atractivo de Nazareno que uno siempre busca encontrar algo distinto, uno está en un balcón mirando prácticamente hacia abajo y está la ciudad allá abajo. Bueno, la ciudad que es el pueblo de Nazareno. Bueno, no, pero es bastante grande, si bien es un pueblo es bastante grande. Y no tiene ruta asfaltada. No, es este camino, ahí al fondo donde tengo la flecha se ve un poco la civilización. Sí. O sea que estás desde un balcón de un piso 500 y vas a bajar 2000 metros en poco tiempo. Buah, impresionante. Es eso, ahí abajo está la ciudad y bueno, ahí se ve el camino. ¿Hicisteis noches en Nazareno o hicisteis la vuelta? No, no, fuimos y volvimos. ¿Y en Nazareno no hay estación de servicio? No. Bueno. Mira qué lindo esto para ver en el Google Earth después, ahí está el camino este que te mostré yo en la foto, desde acá saqué la foto más o menos, mira cómo es el camino una serpiente que baja y la ciudad está aquí. Vamos a ver, sacar el azul y ahí se ve todo marcado igual. Toda la bajadita. Sí, es toda esa bajada. Impresionante. O sea, bajás más o menos, yo calculo que deben ser 1500, 2000 metros en media hora, 40 minutos hasta llegar a la ciudad. Está ahí. Bueno, es grande la ciudad, me ha sorprendido, no me la esperaba. Ahí está. No, por eso, yo te decía, una ciudad no es un pueblito, no es un cacerío, es bastante importante. Y ahí, que es muy rural todo, ¿no? Y mira, sí, sí, y mira cómo hay verde, porque baja violentamente de los 4000 y pico, 4700 y pico, bajás a esto, que es en el lecho del río Nazareno y la ciudad. Es como un vallecito, un vallecito ahí escondido entre el altiplano y las yungas, ¿no? Por ahí, como a mitad de camino. Exacto, bueno, sí, la yunga está del otro lado, bueno, ahí está un poco más al camino y esta es la ciudad, mirá. Esto es una cosa importante, ¿ves? Y aquí, si bien no hay restaurantes, todo siempre encontrás algo, bueno, preguntando, llegamos, esta es la municipalidad, llegamos a esta familia que tenía preparado para darte de comer y esto ya es el regreso. Ahora mirá, mirá, te voy a mostrar, bueno, después de ver la ciudad, está en el lecho de este río que a veces este río está bastante seco. ¿Hay pasos? ¿Hay pasos de ríos o no te mojas? No, porque cuando yo fui, no, bueno, yo venía de arriba hacia la ciudad, no tuve que cruzar el río nunca. Mirá, de Nazareno, que está aquí, de vuelta a la Quiaca, vamos a poner de vuelta las indicaciones del camino, este a la Quiaca, serían 120 de día, 120 de vuelta. Es lo que nosotros pensábamos hacer ese día, era el mediodía, terminábamos de almorzar, siempre hay de comida y siempre esa carne de cabra o de llama, siempre hay un guiso en estos lugares. Un asado, ¿no? O allí no hay asados. No, no, más bien dicho a la cacerola era. Muy bien. Está bueno, si no, no teníamos nada. Bueno, la idea era ir y vuelta por el mismo camino, conocer Nazareno, que siempre lo tuve en mente, pero nos dijeron que para ir a Santa Victoria Oeste, que es este punto que está acá, se podía ir por aquí, por un camino que no estaba marcado, es más, en el GPS no lo tenía yo. Bueno, cometimos la osadía, uno se cree omnipotente, de tomar las indicaciones verbales, el muchacho, este muchacho que viste en la foto, y de andar por allá, que llegás a una ciudad, a un pueblito chiquito, del pueblito chiquito, doblás a la izquierda, de ahí doblás a la derecha, de ahí seguís, pasás un cementerio, del cementerio, tomate, bueno, evidentemente, salimos por ahí, como a las 3 de la tarde, llegamos al cementerio, y no nos acordábamos más por dónde era el camino. Del cementerio, salían caminos para todos lados, todos, tenderitos de animales. Y bueno, por suerte agarramos el correcto, y llegamos a Santa Victoria Oeste, después de 3 o 4 horas. De vuelta, subimos ahí, a esas alturas, ahí estas son las fotos, y esta es la ciudad de Santa Victoria Oeste, que también es muy importante. Y de ahí, de ahí nos dijeron, ¿a la quiaca cuánto hay? 6 horas, nos dicen más o menos, 5 horas, 6 horas, ¿cómo se dice? Bueno, en moto quizás menos, y ya eran las, 7 de la tarde, 7 y media, 8, y bueno, fuimos. Ahí mandó una foto Osvaldo, que hizo este camino, y bueno, es este mismo camino que la foto que mandó Osvaldo, pero a nosotros nos agarró, ves, frío y nieve, ahí se ve, bueno, acá la altura era de 3.900, y ahí está como se nos ponía el hielo en el guante, una cosa, también, la aventura, y llegamos de noche, con lo justo de nafta, porque mirá, pasamos arriba de las nubes, esta es una foto muy linda que hay ahí, ya se estaba cayendo el sol, y de noche llegamos a la quiaca, pasándonos nafta entre los dos, con un bidón que tenía de repuesto, porque en total la vuelta habían sido como 340 kilómetros. Acá se ve la altura que tenía en ese momento, y bueno, ya que está, fuimos a comer a este lugar, el mejor momento del día, una esquina típica ahí en, en, en la quiaca. Sí señor, el mejor momento del día, la cojita, la cojita. Y al otro día, ahí está la comida, ahí está la comida. Hay que reponer fuerzas. Bueno, Ale, nada. Y hasta ahí llega la ruta 40, esa es la foto donde termina la 40, como está la de Ushuaia, está esta. Bueno, Ushuaia en realidad es la ruta 3 la que llega. Muy bien, chaval, pibe, un placer, un gran placer. Bueno. Muchas gracias por... Un lugar, un lugar para que el que conoció toda la zona del antiplano, y ya conociste Puanamarca, Humahuaca, Lornocal, Jujuy, el tren de las nubes, Salta, todo eso, te vas a la quiaca y de la quiaca en un día vas y volvés a Nazareno y es un viaje espectacular. Pues queda anotado y queda estrenada la nueva sección del grupo que se va a llamar Nuestras rutas favoritas y bueno, he tenido el gusto de empezar con un amigo, un gran amigo, Alerk, y espero también tener el gusto de hacer lo mismo con todo aquel que se preste y que tenga ganas de compartir experiencias, fotos y rutas para los amigos. Así que, Alerk, muchísimas gracias, y haremos otra, ¿vale? Haremos otra, vete pensando en otra. Esperemos, esperemos, ya te busco otra pero quiero escuchar lo que los demás tienen que opinar. Estos lugares, estos sentimientos que uno después no sabe a quién contárselo, te dan ganas de mostrarlo y no sabes cómo. Bueno, pues yo creo que esta es una buena manera para todos y creo que además todos tenemos ese mismo sentimiento cuando estamos exponiendo una de nuestras rutas favoritas, así que seguro que vamos a tener muchos más amigos que les va a gustar y se van a animar. Alerk, un besito. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao.